... Doñana es, ha sido y será flamenca toda la vida. ¿Y por qué digo esto? Pues no solamente por nuestra identidad, por nuestras costumbres... ...y también hasta por nuestros acentos, por nuestra forma de vivir... ...sino por el trabajo que hacen los diseñadores y diseñadoras... ...con la identidad de nuestro pueblo. Hoy vamos a dialogar con una de ellas, vamos a dialogar con Rima Poseviciene. Ella ha creado su marca, la ha sentado en este Doñana Seviste de flamenco... ...y lo hace desde Atelier Rima desde hace muchísimos años en nuestro pueblo. Al-Monteña además de corazón, además ya de afincada aquí. Rima, gracias por estar en este espacio. ¿Cómo estás? Bien, gracias a vosotros por invitarme. Bueno Rima, yo decía que eres diseñadora, aunque como bien me decía Salmo... ...diseñadora, modista, pues eso... ...todos, empresaria, con tabelarazos. Pero tus inicios fueron como diseñadora como tal. Cuéntanos cómo empezó Rima, cómo empezaste, dónde empezaste como diseñadora. Bueno, como diseñadora creo que nací a la diseñadora porque de chiquitita... ...estaba recortando, creando mis propios diseños para mis monecas en principio... ...y después empezaba a cortar, patronar para mí mismo. Y claro, a partir de 13 añitos, porque estaba acostumbrada que me viste mi mamá... ...siempre nos cosía ropita, siempre resaltábamos diferencias que son... ...y entonces cuando la perdí, empecé a diseñar yo misma para mi misma ropa. Cortaba, patronaba y claro, eso era un aprendizaje continuo... ...porque quería aprender, llegar a la perfección. Y claro, porque en principio era como mi hobby. Yo no pensaba que nunca que voy a dedicar a eso... ...porque me resultaba un poquito aburrido coser la máquina... ...pero claro, me gustaba mucho creación... ...porque yo hacía puntos, bordaba, cosía... ...todo lo que es manualidades me encantaba. Pero yo siempre eso pensaba que es mi hobby. Y claro, en principio era eso, eso va creciendo, va creciendo... ...cuando un día convirtió a mi profesión. En costura estoy ya casi 40 años, en moda flamenca 20... ...que ya tengo su tiempecito y nada, estoy encantada... ...porque hago una cosa que me gusta, que me apasiona... ...y me parece que siempre estoy mejorando, siempre algo aprendo... ...y nunca llego a perfección, perfección. Sigo, sigo, sigo perfeccionando todo. 20 años de moda flamenca se dice muy pronto y 40, 40 en la profesión... ...como diseñadora. ¿Tú recuerdas tu primer diseño? Ese primer diseño que hiciste, esa primera creación, ¿a quién fue? ¿A quién fue? Pues la primera, primera que traje, traje era para mí misma... ...porque yo estaba un verano con mi amiga en la playa... ...y estaba lloviendo un montón. Entonces nos subimos para arriba, a un sobrelao... ...y ahí había un montón de telas y máquinas de coser. Y yo con la amiga digo, venga, vamos a hacer traje cada uno... ...y sorprendemos a tu mamá, bajamos después con los trajes... ...que hemos diseñado nosotras. Y claro, ella ha apostado por un patrón... ...le ha cortado de una revista, estaba haciendo patronaje... ...y yo diseño, yo ha cortado una tela blanca... ...le ha cortado de una tela de flores, las flores... ...y ha hecho como el trapo... ...y cuando nos hemos terminado los trabajos... ...y hemos bajado de arriba para abajo... ...para que nos vea la madre, los familiares de mi amiga... ...se quedó sorprendidos... ...porque mi traje estaba blanco... ...y resaltaba mucho con las flores así... ...todo recortado... ...el lástima es que no tengo conservado... ...porque ya no lo tengo... ...pero eso yo tenía mejor 20 años. ¡20 años! ¡Qué bonito! Primer traje para ti... ...y además de color blanco. Blanco, sí... ...y después me gustaba mucho este traje... ...porque todo el mundo llamaba mucho la atención... ...porque era muy diferente. Claro... ...y en tu profesión... ...en tu profesión... ...el primer diseño que hiciste... ...como diseñadora, ¿recuerdas? De verdad que no acuerdo... ...porque yo en Lituania tenía mi empresa... ...y claro, estaba trabajando... ...digamos por mayor... ...porque trabajaba... ...tenía venta en Rusia... ...y estaba creando siempre diseños y vendiendo... ...y claro, creo que el primer diseño mejor... ...para mi hija... ...porque también siempre estaba vestiendo de mí... ...y cuando estoy repasando las fotos... ...cuatro añitos, cinco añitos... ...siempre estaba con mis looks... ...y ahora la gente cuando viene dice... ...mira la diseñadora... ...con el lazo puesto... ...compañero con el traje... ...todo estaba acompañado... ...y después claro... ...si es como más para clientas... ...pues era mejor para las modelos de Lituania... ...porque ellos venían de extranjeros... ...y buscaban una ropa muy original... ...entonces encontraba a mí... ...una manera porque yo estaba... ...estaba hacer capaz lo que ellas querían... ...me explicaba su opinión más o menos... ...y yo sobre esto les enseñaba trajes... ...y ellos estaban muy contentos... ...qué bueno, qué bonito... ...¿qué te define a ti como diseñadora? O sea, si tuviéramos que hablar de tu marca... ...de Atelier Rima... ...¿qué define a tu marca... ...en cuanto a tus creaciones? Yo creo que más de todo... ...organidad, diferencia... ...criabilidad, artesanía... ...eso que más me reflejo... ...y además que cuando ve mi prenda... ...siempre sabe que es mía... ...eso que me encanta... ...lice eso de Rima... ...digo, ay, pues tengo mi propio sello... ...y eso yo creo que es bastante difícil... ...conseguir porque hay varios diseñadores... ...que yo ejemplo no diferencio... ...pero hay muchos diseñadores... ...que también pueden decir... ...este traje de este diseñador... ...este traje de este diseñador... ...eso es muy importante también... ...y yo no quiero hacer lo que hay... ...quiero hacer algo diferente... ...y imaginando yo misma... ...yo misma inspiro... ...cada día inspiro en algo... ...que me ocurre, no sé... ...y ocurre de momento una inspiración... ...y qué quiero hacer... ...y veo traje que tiene que ser así... ...y ya empiezo... ...no sé, no sé explicar... ...yo... ...creación de un traje... ...para mí como es un cuadro... ...yo empiezo a poner, poner... ...no, eso no me gusta... ...cambio de un traje... ...yo... ...no puedo dibujar el papel... ...cuando yo dibujo el papel... ...después yo cambio... ...porque yo inspiro... ...poniendo, me inspiro en otras cosas... ...ya empiezo cambiando... ...y al final sale fruto como sale... ...lo que veáis... ...qué bueno, qué bonito... ...sí, sí... ...claro, para ti crear... ...directamente en la tela... ...es un acto también... ...pues eso, de creación... ...es jugar con esto... ...porque yo disfruto de esto... ...disfruto conseguir algo... ...conseguir algo diferente... ...o tengo algo en mente... ...y no puedo conseguir... ...pues estoy dando vueltas, dando vueltas... ...cómo consigo esto... ...y al final consigo... ...y estoy contenta cuando consigo... ...Rima, y... ...qué trabajo... ...qué trabajo... ...qué desfile... ...o qué trabajo particular... ...personal... ...o qué desfile... ...te ha marcado... ...o nos podías compartir... ...de tu trayectoria... ...que lleves ahí... ...los recuerdes especialmente... ...y de una forma más emotiva... ...sí, yo creo que... ...que más que me recuerdo... ...y que más emisión... ...ilusión me ha hecho... ...hacer primer Simov... ...2014... ...cuando yo presenté mi colección... ...Lluvia de flores... ...y tenía tantos nervios... ...tanta responsabilidad... ...y pensaba... ...digo, voy a presentar... ...si me acepta... ...bien, me quedo en la moda flamenca... ...si no me acepta... ...me retiro... ...me voy a hacer otras cositas... ...porque yo no sabía... ...si eso va a ser aceptable o no... ...y tenía mucho miedo... ...pero cuando después de Simov... ...era... ...algo que yo no esperaba... ...y claro, me sé que doy eso... ...para toda la vida... ...qué bonito... ...qué bonito... ...no sé... ...tenía mucha ilusión de hacerlo... ...y más de todo... ...si me acepto o no... ...sí... ...es un reto... ...era un reto para mí... ...claro, un reto... ...qué bonito... ...un reto para mí... ...en qué se inspira Rima... ...en qué se inspira para crear cada traje... ...o en quién... ...no sé... ...la inspiración me es... ...entra instante... ...instante... ...yo puedo ver una cosa... ...y digo... ...uy, esto yo lo veo... ...eso puedo inspirar... ...yo puedo trasplazar eso... ...a un traje de flamenca... ...eso... ...no sé... ...en naturaleza... ...en vosotros... ...vistidas de flamenca... ...en carácter vuestro... ...también me inspiro mucho... ...por eso tengo una mezcla... ...de flamenca y de mejor... ...de mi... ...de mi tierra... ...algo... ...porque yo... ...yo soy muy... ...de telas naturales... ...de lino... ...de estas cositas... ...porque me gusta mucho... ...naturaleza... ...entonces... ...yo no sé... ...inspiración me entra en el momento... ...ahora mismo... ...no sé si estoy también inspirada... ...en belleza de vuestra Doñana... ...que estoy haciendo una colección... ...muy... ...muy... ...sostenible... ...utilizo materiales... ...tintes naturales... ...bordados a mano... ...guau... ...y claro... ...y eso que lo que... ...primero me ha ocurrido... ...Doñana... ...porque eso todo tan... ...tan bonito... ...tan... ...en mi Doñana... ...como digo yo... ...en Doñana... ...además de estar preparando... ...fíjate... ...eres una mujer valiente... ...estás preparando... ...una colección ahora... ...además inspirada en Doñana... ...es que esto es de resaltar... ...en estos momentos... ...además de estar haciendo... ...esta colección... ...¿qué más trabajos haces... ...en la actualidad... ...en tu taller? Bueno... ...ahora mismo... ...situación como tenemos... ...tenemos que... ...seguir creando... ...y pensando... ...cómo salir de esta situación... ...no podemos cruzar manos... ...y esperar... ...ahora mismo estoy... ...bueno... ...ya tengo diseñada... ...colección de camisas... ...de camisetas... ...que llevo una aquí... ...con flamenquitas... ...y... ...esta línea... ...me va bastante bien... ...ahora mismo también tengo un encargo de Suecia... ...eh... ...y... ...voy... ...y sigo creando... ...mochilas... ...goras... ...camisetas... ...fundas para... ...mascarillas... ...FF2... ...varias cositas... ...sí porque además ha sido... ...una reinvención... ...verdad... ...absoluta... ...pasar no solamente... ...de la moda flamenca... ...sino a... ...a llevar con flamencura... ...otras cosas... ...no... ...sí pero claro... ...no quiero fabricar ropa así... ...quiero algo flamenco... ...no sé por qué... ...siempre termino algo con flamenco... ...diseño... ...o qué hago... ...las flores... ...pero me termino viendo como... ...lunarito... ...de lunares... ...o algo así... ...que siempre... ...con toque flamenco... ...porque... ...no sé... ...me gusta mucho... ...y me llama mucha atención... ...no... ...como director de la moda... ...en Sevilla dice... ...tú... ...tú... ...puntos fuerte... ...es flamenco... ...y novias... ...porque... ...y después lo otro... ...no llama mejor tanto la atención... ...pero las novias y... ...me gusta... ...y eso se nota... ...eso se nota... ...¿dónde está tu taller Rima?... ...el taller ahora mismo tengo... ...solo en Almonte... ...porque con pandemia... ...tenía que cerrar tienda en Sevilla... ...en calle Martín Villa 40B... ...calle Martín Villa... ...aquí muy cerquita... ...y en estos años de profesión... ...que fíjate... ...cuarenta años que tienes Rima de profesión... ...y veinte en moda flamenca... ...se dice muy pronto esto de veinte años... ...¿quién te ha acompañado... ...en tu trayectoria profesional... ...¿quién o quién es?... ...bueno... ...solamente... ...quiero que mi... ...mi compañero... ...mi marido... ...es más importante... ...mi vida que él siempre... ...siempre me apoyaba... ...y apoya... ...y mi hija... ...mi hija es mano derecha... ...mi directora... ...como digo yo... ...cuando tengo alguna duda... ...con algún diseño o algo... ...cuando termino... ...mando foto a ella... ...y ella me dice que sí... ...que está bien... ...sí... ...pero si no está bien... ...también me dice que no está bien... ...y mamá no es tu... ...no es tu sello... ...tiene que algo cambiar... ...porque valoro muchas opiniones... ...de los dos... ...y ellos que son... ...me acompañan todo... ...muchísimas gracias a los dos... ...qué bonito... ...porque tu familia está contigo... ...o sea tu familia forma parte... ...de Atelier Rima... ...ha sido una trayectoria... ...en familia entonces... ...sí... ...es muy importante... ...y es apoyo... ...y te anima... ...porque tiene como... ...más... ...a las apuestas... ...porque siempre quieres enseñarles algo... ...y te anima un montón... ...eso... ...qué bonito... ...qué bonito Rima... ...oye... ...este último año ha sido muy complicado... ...lo hablamos con todos los diseñadores... ...y diseñadoras... ...en nuestro pueblo además... ...que sentimos tanto el flamenco... ...y que tenemos... ...nuestra romería... ...y que utilizamos nuestro traje... ...no solamente... ...como algo regional... ...sino que utilizamos el traje... ...para sentirnos... ...para representar nuestra identidad... ...pero ha sido un año muy complicado... ...esta pandemia... ...¿cómo lo has llevado?... ...¿cómo has estado en tu... ...en tu firma... ...en tu taller... ...¿cómo lo has llevado?... ...bueno... ...al final tenía que reducir plantillas... ...me quedaba sola... ...hacerrabo tiendas en Sevilla... ...como he comentado... ...y nada... ...porque había unos momentos... ...mejor... ...tristes... ...otros momentos más bajos... ...había ya todos... ...subidas, bajadas y todo eso... ...pero nunca me dejé de pensar... ...cómo salir de esa situación... ...como plan B, plan B, plan B... ...y siempre estaba creando... ...había gente que dice... ...eso pasará y volvemos... ...yo no pienso volver... ...¿cómo? ...volver, volver... ...no volvemos... ...siempre estoy esperando... ...estoy pensando en el futuro... ...no tenemos que pensar... ...que vamos a volver... ...tenemos que seguir... ...eso es lo que es más importante... ...y seguir lo que hay... ...porque si vuelves... ...siempre se puede volver... ...y ir a tomar... ...pero y si no... ...tenes que pensar... ...porque no sabemos... ...esto... ...no tenemos ninguna seguridad... ...que eso va a volver... ...ni mañana... ...ni año que viene... ...Dios sabrá... ...y tenemos que pensar... ...en plan B... ...y yo estoy en esto... ...y también... ...no sé... ...por lo menos... ...yo... ...aprendido mucho también... ...en este tiempo... ...porque era como una parada... ...porque yo siempre estaba... ...corriendo... ...estaba agotada... ...Cevilla, Almonte... ...Cevilla, Almonte... ...Colección... ...clientas... ...entregar fechas... ...estaba muy agotada... ...muy estresada... ...y... ...y esto me ha dado... ...a parar... ...y pensar... ...porque yo corro tanto... ...que los años se va... ...y vida se va... ...y al final yo ahora pensando... ...si eso es todo... ...retoma... ...su camino... ...yo estoy dudando... ...si voy a abrir tiendas en Sevilla... ...porque era demasiado peso para mí... ...porque yo no estaba... ...no me daba tiempo... ...de disfrutar de mi trabajo... ...ahora disfruto mucho más... ...fíjate que aprendizaje... ...no... ...esta pandemia también para... ...yo aprendí mucho... ...valoro más familia... ...estoy más tiempo con familia... ...no sé... ...dedico... ...otras cositas... ...que a lo mejor puedo leer... ...puedo aprender... ...he aprendido muchas cositas... ...por... ...es... ...programa de abordar... ...internet... ...redes sociales... ...todo eso... ...yo no tenía tiempo... ...porque siempre estaba corriendo... ...taller, tienda, taller... ...tienda... ...claro... ...creando... ...creando, cosiendo... ...sí, sí, sí... ...es mucho estrés... ...demasiado creo que era... ...y ahora yo estoy... ...de este aspecto estoy muy contenta... ...porque... ...me amo más... ...sí misma... ...y eso se refleja... ...en las... ...en las colecciones... ...Rima... ...aprovechando tu experiencia... ...hay una pregunta que... ...estamos compartiendo... ...con todos los diseñadores y diseñadoras... ...en esta temporada... ...de... ...ahora en la que estamos... ...como última pregunta además... ...temporada en la que aflora la primavera... ...estamos en una temporada muy primaveral... ...en nada el verano... ...¿qué tendencia... ...nos recomendarías como diseñadora... ...algún tips que nos puedas compartir? Bueno... ...creo que todo el mundo... ...mira a la naturaleza... ...a lo bonito que tenemos... ...que estamos perdiendo... ...que no nos permite viajar... ...y toda la historia... ...por eso digo... ...lo más importante creo que... ...mantenemos... ...eh... ...naturaleza... ...eh... ...y pensamos un poquito... ...que... ...importante... ...no es que... ...utilizar... ...y tirar... ...tenemos que mejor utilizar ropa... ...más... ...eh... ...duradera... ...por eso yo apuesto por... ...diseños... ...eh... ...ecológicos... ...eh... ...mejor comprar en 10... ...en lugar de 10 prendas... ...que tiramos en un mes... ...comprar una y llevar toda vida... ...o por lo menos un año... ...y... ...y mi creación siempre ha sido esa... ...porque yo... ...tengo clientas que mejor ha comprado 10 trajes... ...y las sigue llevando... ...y les va gustando... ...y nunca... ...ninguna ha tirado la prenda... ...eh... ...como mimar más prenda... ...dar más cariño... ...y utilizar con cariño... ...y eso también salvamos naturaleza... ...medio ambiente... ...que eso es muy importante también... ...porque eso estamos cargando todos... ...y ahora... ...esta época... ...pandemia... ...nos eso ha enseñado mucho... ...empezaba... ...yo misma empezaba a pensar... ...porque tenemos tanto basura... ...porque tanto... ...es que no... ...no es necesario... ...no es necesario... ...mejor menos... ...pero más calidad... ...más calidad... ...vaya aprendizaje que nos has dejado... ...con este espacio tan bonito... ...tan bonito... ...Rima... ...te deseamos muchísimo éxito... ...eh... ...transmites... ...esa originalidad también... ...no solamente en tus vestidos... ...sino que lo transmites al hablar de... ...de la pasión que sigue... ...en tu negocio... ...así que... ...agradecidos de este espacio... ...de que participes... ...de que nos muestres un poquito... ...acerca de tu casa... ...te deseamos mucho éxito... ...mucha paz... ...mucha salud... ...gracias... ...igualmente... ...muchas gracias a vosotros... ...gracias... ...la un poco de casas... ...no solamente a los que me gustan... ...no solamente a los que me gustan...